¡Suscríbete al canal! Yo puedo decir que efectivamente sí aparezco en ese video, sin embargo yo no quiero justificarme ante ninguna situación, simplemente yo tengo 30 años como reportero de policiaca y bueno en este sentido, yo la verdad de las cosas es que lo que estamos viviendo aquí en Michoacán y principalmente cuando el crimen organizado tenía control del Estado, pues las cosas que llegamos a hacer muchas veces pues fue en contra de nuestra propia voluntad, es decir, en esa ocasión tuve que ir precisamente llegar a ese sitio, porque de lo contrario me hubieran llevado. Bueno, ¿por qué digo esto? Yo desde el 2010 vivo una situación de tensión, de zozobra, por la cobertura periodística que he realizado durante todos estos años, sin embargo, puedo decirlo con certeza, en el 2010, en el mes de octubre a finales, a mí me levantó el crimen organizado en la ciudad de Uruapan, yo andaba trabajando, me levantaron, me llevaron a este, me trajeron por diversos puntos de la ciudad, de esto hay una denuncia penal, incluso lo tengo sustentado porque en el 2011, en el seguro social, yo solicito mi pensión por riesgo de trabajo y por discapacidad por algunos problemas físicos que tengo, entonces, ante esta situación después del 2010, donde me tuvieron privado de mi libertad en un cerro, puedo decir que la denuncia no la presenté en su momento, por las condiciones que vivía el Estado, pero cuando llegan las autoridades nuevas, nos invitan a todos los michoacanos a que presentemos la denuncia, a que tengamos confianza en ellos, y así lo hice, yo acudí a presentar la denuncia y doy detalles de lo que yo recuerdo del momento en que me privaron de la libertad y que me estuvieron torturando, yo creo, yo creo, que en relación a ese video que aparece, pues me están, o nos están satanizando, y más que nada, porque no conocen muchos la realidad de lo que se vive en Michoacán, yo, con mi equipo de trabajo, hemos llegado hasta los últimos rincones, donde hemos descubierto, que muchas acciones de las policías son totalmente falsas, ¿por qué digo esto? porque a las autoridades solamente les gusta que digamos lo que ellos anuncian a través de boletines o sus cuentas de Twitter, yo personalmente, soy un periodista que no me gusta, no me gusta ni me ha gustado nunca quedarme callado ante lo que está pasando en Michoacán, soy michoacano, aquí nací, aquí nació mi familia, aquí vive toda mi familia, y considero que el día de hoy hay una persecución sobre nosotros los comunicadores, tan es así que nos han golpeado los policías que llegaron del Estado de México y de otros puntos del país, con antecedentes penales, porque yo lo tengo sustentado y yo lo he denunciado públicamente, tienen antecedentes penales, fueron policías de la desaparecida AFI, hay un sujeto que lo detuvo la DEA en Estados Unidos con 600 mil dólares, y que está trabajando en las filas de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, hay otros sujetos que trabajan en la Procuraduría de Michoacán, y que tienen antecedentes penales, porque fueron procesados por la PGR en su momento, y que tienen los procesos abiertos, de estos funcionarios hay muchos, aquí trabajando como policías en Michoacán, sin embargo, esto me ha llevado a que me persigan estos policías, nos agredan, nos quiten el equipo de trabajo, y nos bloqueen para que la sociedad no se dé cuenta de lo que realmente está pasando en el Estado. Anteriormente, había la libertad de expresión, podíamos llegar al lugar donde se registraba un suceso, y no había ningún problema para tomar nuestro trabajo, pero ahora, la situación ha cambiado, desde que estos señores llegaron a Michoacán, en el enero de este año, la verdad de las cosas, es que todo ha cambiado en Michoacán. Nosotros hemos denunciado, y lo tengo sustentado en este engargolado, que le puedo proporcionar a todos los medios de comunicación que quieran, lo tengo sustentado, donde una de las informaciones en la que más han mentido, es donde el gobierno federal anunció la muerte del capo líder de los caballeros templarios, el Chayo, el 9 de marzo del 2014, donde hablan de un supuesto enfrentamiento en tierras michoacanas, y que es totalmente falso. Aquí tengo un documento oficial, que se los puedo hacer llegar en su momento a quien así lo desee, aquí especifica, y este es un documento del resultado de la autopsia de la misma Procuraduría de Michoacán. Aquí habla de 29 lesiones, dice heridas ocasionadas por objeto contuso, y detalla cada una de las partes del cuerpo donde presenta las lesiones. También habla de un solo orificio de proyectil de arma de fuego en el costado derecho, y ustedes van a ver las fotografías, porque el cuerpo nunca fue levantado desde el lugar donde supuestamente se registró el enfrentamiento, hasta el que no es profesionista en materia pericial, se puede dar cuenta de que las armas que utilizan las autoridades federales son de alto impacto, que tienen un alcance impresionante, y que cualquier sujeto que se pueda enfrentar a ellos, sus armas, sus proyectiles, los van a desbaratar. Lo tenemos sustentado en otros enfrentamientos donde los cuerpos quedan desechos por las balas de las autoridades federales. Aquí, casualmente y extrañamente, solamente tiene un orificio de proyectil de arma de fuego en un costado enmentado chayo, y todo lo demás son heridas provocadas con objeto contuso. ¿Qué quiere decir esto? que lo mataron a golpes y al final le dispararon con un arma de fuego de calibre muy pequeño. Entonces, todas estas informaciones nosotros la he, esta no la he ventilado porque apenas acabo de reconfirmarlo, y no me había llegado el documento oficial, pero aquí lo tengo y se los puedo hacer llegar. La entrevista que yo le doy a una periodista a nivel nacional no la sacó completa porque yo le dije precisamente que en Michoacán sigue habiendo ejecuciones. Ella me habló por teléfono o más bien hablamos por teléfono el día viernes y ella me, ella, este, saca acerca del tema del video. Si es cierto, cuando ella me pregunta acerca del dinero yo no le quise ahondar más en este asunto porque precisamente ella no me consultó para grabarme y lo cual considero que dentro de esta profesión pues no está, no fue algo muy profesional que haya hecho ella. Ahora, en el video yo le digo que en Michoacán sigue habiendo violencia llevamos más de 800 o más de 800 homicidios violentos en lo que va del año, es decir, desde que llegaron estas autoridades a Michoacán. más de 800 homicidios violentos, asaltos bancarios, robos a cajeros, secuestros, levantones, extorsiones y siembra de droga a la gente que no coopera con ellos. Tienen cerrado todos los establecimientos del Giro Rojo porque no quieren cooperar con ellos. Tenemos denuncias y tenemos, hemos visto los videos donde los mismos policías que ellos trajeron llegan a los establecimientos y quitan las cámaras, se roban todo lo que pueden, pero no se percataron que había más cámaras en los establecimientos que los grabaron. Entonces, sí, sí hay temor, efectivamente, hay temor de parte de esas autoridades, tan es así que el personal de la agencia tiene que estar cumpliendo con los compromisos de la gente que nos ha brindado su confianza, de los medios de comunicación que nos han brindado su confianza, han estado trabajando en otros lugares por temor a de que estos policías vengan y nos agredan, nos siembren droga o nos siembren armas o nos quieran incriminar en hechos delictosos. Nosotros no somos criminales, yo no creo haber cometido algún delito en ese sentido porque pues si no más te llevan y si no les hubiera recibido ese dinero que dieron para la gasolina porque así lo dijo ese sujeto yo no sé que hubiera pasado si podíamos haber regresado nosotros andábamos cumpliendo con nuestro trabajo en la zona nosotros nos hemos metido hasta los últimos rincones de Michoacán donde hemos cubierto lo que muchos medios desafortunadamente de otros puntos del país no han podido venir a cubrir en otras partes del país incluso en otros países hablan de Michoacán y tienen miedo de venir a Michoacán pero a veces se confunden porque los policías se encapuchan se visten con ropa de civiles y ellos mismos cometen los delitos con las armas que traen a cargo y por qué les digo esto hace apenas unos dos meses tres meses nosotros publicamos una información donde el ejército mexicano oportunamente detuvo a unos policías federales vestidos de civil que ya llevaban secuestrado a un empresario restaurantero aquí en el centro de la ciudad de Morelia y que decían que eran del cártel de Jalisco Nueva Generación esos sujetos están consignados el ejército mexicano los puso a disposición y ahorita están recluidos en un penal de aquí de Michoacán con eso les estoy diciendo lo que realmente está pasando en el estado vienen funcionarios y dicen que Michoacán y que ya todo bien y esta entrevista que yo le di a la periodista nacional yo les puedo decir que la hicimos el día viernes y efectivamente el día sábado aparecen los ejecutados de la ciudad de Urbapa si esto no es tranquilidad digo intranquilidad perdón entonces no sé cómo se le puede llamar a todo esto yo quiero pues a todos los medios de comunicación que estén interesados que me den la oportunidad de dar mi posición y no sólo eso quienquiera le puedo dar precisamente un interagolado y un disco de las denuncias que he hecho públicas pero parece parece ser pues que nadie me escucha o que nadie quiere ver al menos ninguna autoridad federal yo la verdad de las cosas es que lucho lucho por seguir trabajando y lucho por sacar adelante a mi familia no soy un criminal para que me puedan satanizar de esta manera creo yo que le están mintiendo al presidente de la república por lo que realmente está pasando en Michoacán también puedo decir que aquí por allí algunas personas el director de secuestros y el coordinador de la policía ministerial llevaron a cabo la detención de un sujeto y a golpes indujeron una declaración contra mi tan es así que yo tengo las declaraciones yo pude conseguir los expedientes de lo que declaró este sujeto pero que en el juzgado se retractó por la tortura que vivió de parte de los policías ministeriales antisecuestros incluso vi unas fotografías que me enseñaron allí en la misma personas allegadas a la procuraduría donde aparecen todavía con las bolsas puestas en la cabeza y todos mojados de la tortura por ello yo creo que bueno que llegó la gendarmería hay más confianza para poder atacar efectivamente a LAMPA y lo que se está viviendo en Michoacán finalmente yo tengo temor de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia o a mi equipo de trabajo porque sé que todo esto es a raíz del trabajo que hemos realizado el trabajo periodístico el trabajo de investigación que ha afectado lógicamente a estos señores que vienen de otros lados a querer poner orden cuando ni siquiera ellos mismos respetan la ley con toda honestidad se los digo con el corazón en la mano precisamente porque eso es lo que está pasando en Michoacán si alguien quiere venir a comprobarlo que venga no hay ningún problema eso es lo que yo les quiero comentar miren un dato muy importante es que a nosotros nos señalan que por no manejar nombres de grupos criminales que operan aquí en Michoacán yo creo que por la misma inseguridad que se vive pues a veces no es conveniente sin embargo ni las mismas autoridades cuando mandan comunicados los mencionan entonces nosotros porque si los vamos a mencionar si el gobierno no los menciona cuando cuando detienen a alguien incluso detienen a alguien y solamente cuando les conviene lo ponen ante los medios de comunicación allí no les importa que la 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 nueva esa ley de protección a las víctimas a los detenidos y la presunción de inocencia no les importa eso solamente cuando les conviene y esta es una denuncia y mi posición que hago como periodista desde hace 30 años muchas gracias gracias